Habitantes y propietarios de fincas ubicadas en la vereda Puerto Tembleque recibieron con satisfacción la obra de mitigación entregada por el gobierno de la ciudad. De parte de Puerto Tembleque y parte de la comunidad que estábamos con una problemática del río Guayuriba que nos estaba metiendo a nuestras fincas, en este momento vemos con gran satisfacción que se ha podido lograr unos trabajos que, pues, con la ayuda de la alcaldía, del señor alcalde Juan Guillermo Zulaga, de la doctora Patricia Vaquero, de usted Mónica, de los colaboradores del departamento, nos han ayudado y hemos sacado adelante este trabajo y estamos agradecidos con ustedes. La obra contempla otros puntos de acción, para lo cual ya fue solicitada ayuda ante la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, pues la comunidad requiere una carretera que les permita acceso y salida. De hacer como una especie de reacondicionamiento el mismo terraplén, agrandarlo, ancharlo y colocarle más material, más fuerte, y bregar a hacer un pendiente que sí nos hace mucha falta a nosotros, las personas que tenemos fincas y tenemos cultivos, que tenemos parte de ganadería y producción interna, es hacer un terraplén para poder utilizar una carretera de acceso para los mismos niños que salen a la escuela, para la gente que está trabajando aquí y para los moradores de Puerto Tembleque. La directora de la Oficina de Gestión del Riesgo, quien ha estado al frente de la obra, realizó compromisos con la comunidad. Pues el compromiso es que la doctora Patricia más adelante va a ver de qué manera nos puede ayudar para ayudarnos a sacar el pedazo de carretera que nos falta, o la parte de carretera que nos falta. Sin embargo, también expresaron que son pacientes frente a la solicitud hecha ante la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, pues dicen que es la primera vez que una administración municipal les da soluciones y son conscientes de que hay problemáticas en varios puntos de Villavicencio y del país en general.